Ana Lucía Ilmayoral, secretaria de Gobernación, confirmó el surgimiento de un socavón en la comunidad Mesa Chica, perteneciente al municipio de Aguazotepec, localizado en la Sierra de Puebla. En videoconferencia matutina, la funcionaria estatal explicó que este hundimiento se debió a la construcción de un pozo para la acumulación de agua y su uso en actividades de riego. Dijo que en un inicio se construyó este pozo con una dimensión de 5 metros de diámetro, pero ahora ha alcanzado los 15 metros de diámetro y 2 metros de profundidad. Se derrumbó dijo debido a la filtración de agua y humedad por las lluvias, ya que en esta zona del estado las precipitaciones pluviales no han cesado. Agregó que en estos momentos se encuentra en el lugar un equipo interdisciplinario de la Coordinación General de Protección Civil, de la Secretaría de Infraestructura y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla para confirmar qué fue lo que sucedió. Los estudios también permitirán conocer con mayor certeza si existe o no riesgo para la población, pese a que las viviendas más cercanas se encuentran a 400 metros de distancia del hundimiento en Aguazotepec. Sobre el hundimiento del terreno en la localidad de Mesa Chica, Milhojas, en el municipio de Aguazotepec, te puedo confirmar, se debió a la construcción de un pozo para la acumulación de agua y para la utilización de esta en actividades de riego. Al parecer se debió al derrumbarse por la filtración de agua y humedad de las lluvias que en esa zona no ha dejado de llover. En principio se había construido este pozo con una dimensión de 5 metros, ha alcanzado el diámetro de 5 metros, ha alcanzado los 15, tiene 2 de profundidad. Las viviendas que se encuentran cercanas están a 400 metros, nos informa el presidente municipal. En estos momentos se encuentra un equipo interdisciplinario de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la Secretaría de Infraestructura y Regreseadas Puebla para justamente analizar qué fue lo que sucedió, para saber con más certeza qué fue lo que sucedió y poder evaluar el posible riesgo o evaluar si existe o no un riesgo para la población. No olvides suscribirte a Canal Tuitealo y dejar tu like.